Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión profunda y motivadora inspirada en las enseñanzas de Lao Tse, un antiguo sabio chino cuyos pensamientos siguen resonando a través de los siglos. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la vida y a encontrar la paz y la motivación en nuestro camino. Lao Tse nos dice, un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Esta simple frase encierra una verdad poderosa. Todo lo grande y significativo en la vida empieza con un pequeño, pero valiente primer paso. Muchas veces nos sentimos abrumados por la magnitud de nuestros sueños y metas, pero es crucial recordar que cada logro, por grande que sea, comienza con la decisión de empezar. No subestimes el poder de ese primer paso, porque es el inicio de tu transformación y crecimiento personal. A menudo nos enfrentamos a obstáculos y desafíos que parecen insuperables. Lao Tse nos enseña que, el sabio no atesora, cuanto más hace por los demás, tanto más tiene. Cuanto más da a los demás, tanto más posee. En otras palabras, cuando enfrentamos dificultades, es en la generosidad y en el apoyo a los demás donde encontramos nuestra mayor fortaleza. Al compartir nuestros talentos y recursos, no solo enriquecemos las vidas de quienes nos rodean, sino que también nos enriquecemos a nosotros mismos. La verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la capacidad de dar y recibir amor y apoyo. Otra lección valiosa de Lao Tse es la importancia de la autenticidad. Ser profundamente amado por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da coraje. Para vivir una vida plena y significativa, debemos ser fieles a nosotros mismos y actuar con autenticidad. No temas mostrar quién eres realmente, con todas tus virtudes y defectos. Al aceptar y amar nuestra verdadera esencia, encontramos el coraje para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. La paciencia también es una virtud clave que Lao Tse nos anima a cultivar. La naturaleza no se apresura, sin embargo, todo se logra. En un mundo que parece moverse a un ritmo frenético, es fundamental recordar que las cosas más valiosas toman tiempo. El crecimiento personal, el éxito profesional y las relaciones profundas requieren paciencia y perseverancia. Confía en el proceso y permítete avanzar a tu propio ritmo. A veces, el camino puede ser largo y arduo, pero cada paso que damos nos acerca más a nuestros sueños y metas. Finalmente, Lao Tse nos recuerda la importancia de la serenidad y la paz interior. Quien conquista a otros es fuerte. Quien se conquista a sí mismo es poderoso. La verdadera fortaleza no reside en la dominación externa, sino en la capacidad de controlar nuestras propias emociones y pensamientos. Dedica tiempo a la introspección y a la meditación, y encontrarás una fuente inagotable de paz y claridad dentro de ti. Al cultivar una mente serena, serás capaz de enfrentar cualquier adversidad con calma y sabiduría. En resumen, las enseñanzas de Lao Tse nos invitan a abrazar la simplicidad, la autenticidad y la generosidad en nuestras vidas. Nos recuerdan que cada gran viaje comienza con un pequeño paso, que la verdadera riqueza se encuentra en el dar y que la paz interior es el mayor tesoro que podemos poseer. Al aplicar estos principios, podemos encontrar la motivación y la fortaleza necesarias para superar cualquier obstáculo y vivir una vida plena y significativa. Así que, queridos amigos, tomemos estas palabras de sabiduría y permitamos que guíen nuestros pasos. Seamos valientes al iniciar nuestros viajes, generosos al compartir nuestras bendiciones y auténticos al mostrar nuestra verdadera esencia. Cultivemos la paciencia y la serenidad y encontraremos en nosotros mismos el poder para conquistar cualquier desafío. Gracias por su tiempo y recuerden, la verdadera sabiduría está en vivir con plenitud y en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Espero que esta reflexión te inspire y motive tanto como las enseñanzas de Lao Tse han inspirado a generaciones a lo largo de los siglos.